El actor participa en dos series de comedia, una obra de teatro y cuenta con planes para filmar el próximo año. Una película en Paraguay, donde hará un papel antagónico. Memorias de Madrid es la puesta en escena con la que Vivar vuelve al teatro. Es una pequeña pieza muy entrañable, un ejercicio sobre el Alzheimer, aseguró sobre esta obra dirigida por Alejandro Herrera. En este breve ejercicio, el autor plasma las relaciones de una pareja a que lleva muchos años de casados, la tolerancia, el amor, el cariño, los pequeños detalles que construyen una relación y que ayudan a pasarla. Enfermedad, dijo sobre la obra que se presenta en el teatro en corto de la Nápoles. OMG, a la par de este proyecto, el actor famoso por su personaje de El señor Barriga, participa también en Los Cusins, la primera producción de comedia que realiza Galavision. Es una serie que apunta al público latino de Estados Unidos. Trata sobre dos muchachos que son mis primos, uno que quiere irse para EU y otro que nació allá, pero quiere adoptarla. Cultura mexicana, entonces ahí hay una confrontación, comentó. Por otro lado, dijo que también participará en otra, comedia de enredos. Llamada hasta que la herencia nos separe. Por si fuera poco, el histrión viajará a Sudamérica para realizar una película. Es una coproducción entre Paraguay y Brasil, filmada en el primer país, hablada en portugués, guaraní y castellano. Es una historia de aventuras tengo entendido que soy un poco villano, dijo el actor, aunque no detalló el nombre de la cinta ni su director. Gossip sobre cómo pasará su cumpleaños 70. Edgar Vivar dijo que por ser día de los santos inocentes, casi no lo celebro, los del Twitter elaboraron que es el día nacional de pagar la renta. Bromeó en referencia a su personaje del señor Barriga. Sin embargo dijo que, siempre hay comida en el refrigerador. Y una botellita para celebrar con quien llegue a su casa, pero realmente algo planeado nada.